Siendo los hijos y hijas de estas, la otra cara de la moneda de esta es sacrable la violencia. De ahí la importancia de las últimas citas electorales que hemos tenido con la surma. No podemos permitir una evolución en los derechos que tantos años nos han costado conquistar. La vida nos va en ello.